En la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Universidad de San Buenaventura, queríamos saber qué opinaban las personas acerca del proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de la Spark-EP. Escogimos un escenario, Twitter, y usamos dos hashtags, numeral Siento Confianza Paz y numeral No Siento Confianza Paz. Allí, las personas publicaron sus opiniones. Con este ejercicio nos propusimos identificar cómo los usuarios de esta red social expresaban su confianza en el proceso de paz, develar los significados relativos a la confianza en el mismo y conocer las razones por las cuales las personas expresan ese sentimiento. Vamos a ver qué expresó la gente. Lorsi Caravaggio escribió que no es la paz de santos, es la paz de todos. Siento Confianza en la Paz Zidali Mosquera publicó que En mi tiempo de meditación, pienso que tengo confianza en la paz porque creo en el perdón y en la reconciliación como una base fundamental para vivir. Por otra parte, Javier Andrés Gómez expresó que siente confianza en la paz porque siente confianza en sus principios y en él mismo. John Cabrera afirmó, siento confianza en la paz porque la negociación y el diálogo es la única salida posible ante la confrontación político-militar. Fueron en total 339 tweets. Allí, nos dimos cuenta que desde el punto de vista interpersonal, la construcción de la paz trasciende los diálogos entre el gobierno y la guerrilla. Es más bien una construcción desde la ciudadanía, a través de comportamientos y actitudes individuales. Frente al hashtag No Siento Confianza Paz, los tuiteros también se expresaron. Luis Cuesta manifestó no sentir confianza en la paz a causa del abandono de los campos de nuestro país. Enrique Arenas afirmó que la guerra solo se acabará con justicia, con escuelas, carreteras, hospitales y maestros bien pagos. El proceso de paz olvida las necesidades del campesino, indígenas y afros. Esta es la opinión del tuitero Alejandro del Águila. Para María Paula, hay dinero para la supuesta paz y se pregunta por los niños de la Guajira, la salud y la educación. Por otra parte, Wilson se queja trinando que la Guajira muere de hambre y sequía, mientras las FARC hacen política con permiso del gobierno. Las 303 opiniones recogidas en el hashtag No Siento Confianza Paz apuntan más hacia la crítica a nivel institucional, a la falta de confianza en el gobierno y que la implementación de los acuerdos no se convierta en otro problema más sin solución. Quienes expresaron su confianza en el proceso, pensaron que la negociación debía darse a través de un diálogo que incluya la opinión de todos los sujetos implicados y sus puntos de vista. Esta es la única forma de resolver el conflicto. También expresaron que es necesario que desaparezca la confrontación bélica para hablar de paz. Los ciudadanos manifestaron cansancio, tedio, aversión e insatisfacción hacia el conflicto. Sueñan con la paz y la asocian a un estado de plenitud, un bien superior y un deber constitucional. Se necesita que el estado haga un mayor esfuerzo por solucionar problemas que históricamente han afectado al país y de esta manera generar confianza y así capitalizar esa convicción personal que los ciudadanos sienten a la hora de hablar de paz. Aunque la confianza fue necesaria para llegar a acuerdos, se requieren esfuerzos institucionales para que la ciudadanía confíe en que se cumplirá lo acordado entre el gobierno y la guerrilla para alcanzar la paz. La confianza depositada en el proceso de paz es una apuesta por la promesa de un país que además de superar el conflicto armado, tenga mayor desarrollo social y económico para sus ciudadanos. La paz es algo que todos quieren, pero es necesario hacer más pedagogía acerca de cómo se está implementando lo pactado a través de escenarios para que las personas se informen, pregunten, cuestionen, verifiquen la información y presenten sus propuestas para que la construcción de paz sea un asunto de todos los colombianos. Gracias. 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 Gracias.